Se viene mi puto ibisur Tu cebolla se ha convertido en un ibisur Vale, se me ha salido justo esto Ahí está Mi cebolla se ha convertido en ibisur Ya podía pasarme en la puta vida real Oh, el Clefairy Me hubiera molado bastante Capturarlo de primer Pokémon Me ha salido el Zubat que también me gusta bastante Pero un Clefairy hubiera estado de puta madre Porque luego Clefairy Lo utilizo de tanque y hubiera estado Hubiera estado de puta madre la verdad Creo que voy a Ahora que me ha evolucionado voy a A seguir entrenando al Monkey Pudo hasta 18 y 19 Me había dicho, así que Voy a centrarme en pasarme la cueva Y luego cuando llegue justo al final Empiezo a entrenar con Al Zubat y al Magikarp Y creo que me he dejado el objeto Que estaba a la derecha Voy a mirarlo ahora Porque aquí hay una Creo que varias Pero solo me acuerdo de una piedra lunar Y tengo que cogerla Que no se me olvide Un Parasite también me hubiera molado Vale, no Aquí no había ninguna al final Casi quizá debería hacer Golpes Furia Aprovechando el Skip Lo que más jode de los Golpes Furia Es que tarda muchísimo la animación Pero, oh, encima falla Que hijo de puta Y falla dos veces Buah, paso, arañazo A ver, para salvar Oh, dilo entero ¿Sabes entero, tío? Vale, vamos a investigarlo todo Eso es Oh, mierda Combate Pues igual voy a tener que volver A curar a los Pokémon Porque tengo Entre paralizado el Zubat Y jodido al Monkey Este tío era En la edición original Era solo tipo eléctrico Pero me parece que En las ediciones nuevas Es acero eléctrico Así que no sé si será débil Al tipo lucha O sea, resistente Me parece que es resistente Pero lo voy a intentar igualmente Muy efectivo Vale, perfecto O sea, que los tipos 0 son débiles Igual que los tipos roca Al tipo lucha Eso no lo sabía yo Y Monkey al 17 Creo que a Primib Sube al 26 Me parece O sea, todavía me queda A Vultor le voy a meter Otro golpe de alate Buah, casi Este ataque no estaba en En la edición original Así que no sé qué hace Comenzó a cargar energía No sé No sé qué hará esa mierda Pero bueno Vamos a A follarnos a gilipollas Este Debería subir Al Monkey al 19 Y al Bulbasaur al 18 Que son los dos que Que puedo O sea, los niveles máximos Así cojo sobre todo La piedra lunar Que no se me olvide Que ahora me lo raro Que la piedra lunar Estaba oculta en una roca O algo así Y la tengo La tengo que buscar A ver No me lo sé entero Pero me acuerdo de trocitos Yo me lo sé Pero mi versión seguramente Sea distinta a la tuya Porque yo Claro, con el doblaje español Y tal Me lo sé de otra forma O sea, con el doblaje español De España, ¿no? No O sea, yo obviamente No lo he escuchado En español latino A ver Era ¿Queréis problemas? Pues escuchad nuestro problema Para... Hostia, no me acuerdo del principio Para proteger al mundo De la abastación Para unir a todos los pueblos En una sola nación Para combatir a los enemigos De la verdad y el amor Para extender nuestro poder Más allá del espacio exterior Jesse, James El Team Rocket Despega a la velocidad de la luz ¿Rendíos ahora O preparaos para luchar? Miaoz Bien dicho Sí, me lo sabía entero Todavía Después de 25.000 años Que hace que no lo veo Pero bueno Soy un puto fricazo De la hostia Pero bueno Vale, vamos a follarnos Al entrenador este Que al final Me voy a tirar 3 capítulos Sin el Tyrex Aquí Porque luego lo voy a subir Por capítulos de media hora Y... Y es... Me va a salir un capítulo De media hora Sin el Tyrex Solo para pillarle Va a ser bastante triste Pero bueno Porque necesito Como 3 horas más Para hacer lo mismo Que hace él En 5 minutos A ver Yo también me lo sé entero ¿Sabes? Flipa Lo que cambia es el modismo Mmm Va Con un Metapod Debería Debería entrenar al A el Vaginon Voy a entrenar al Vaginon Es que Con Metapod Como Lo del mantener No me afecta Porque el Metapod No me va a atacar Es el momento perfecto Para subirle algún nivel Al Vaginon Y ahora voy a sacar Al... Estaba con el Mankey Vale Un golpe de Furia Y te vas al Pozo Y todavía me quedan Como 4 entrenadores Por cierto gente Era... Yo era el Fossil Elix O el Domo Me parece que era el Domo Yo me tocaba ¿No? No recuerdo bien No mierda La arañazo No Vale Yo soy el... El Fossil Domo Perfecto Y era para Cabutops Si no recuerdo mal Si para Cabutops Bueno para Cabutops Y luego Cabutops Voy a subir al Mankey Al 19 Y va a ser el... El Divisor El que se queda El 18 Así que voy a seguir Con el Mankey De momento Espero no pasarme Tampoco de nivel Que si no... Bueno Aunque si me paso Un nivel o 2 Luego el me lo va Me lo va a recuperar Rápido Así que... Pero tampoco Quiero hacer mucha trampa Que ya estoy haciendo Mucha trampa Pasándome de tiempo Y tal Así que no quiero Hacer mucha más Vale Creo que he vuelto A bajar por la misma Cuerda de antes Buah Paralizado Esto va a ser una putada Si He vuelto a bajar Por la misma de antes La Paralysis Va a hacer que me coma Golpes de gratis Los primeros golpes Así que quizá Debería ir a curarme Pero... Pierdo mucho tiempo Si no Vale Vamos a combatir Contra este Que parece que no es entrenadora Así que me ha dejado Obviamente mal Pero esta si que es entrenadora Vale Antes del combate Voy a poner al Al Ebisur de primeras Porque si no El El manky se va a comer Una hostia Y puede morir Y si no Al cambiar Se va a comer el El Ebisur una hostia Y se va a quedar muy debilitado Así que Quizá debería volver Al principio a curarme Y bueno Ya Al menos he avanzado un poco Porque me he echado A los entrenadores Pero bueno A ver Tiendo a farnear Mientras hago nada Mientras me esperan ¿No? MP tu le vea Que yo subo los niveles Bastante más rápido Si Además que si De hecho lo haces todo Muchísimo más rápido que yo Ah Que el Kabuto Es para ti Vale De hecho Me duele el puto meñique De estar dándole A la Z y a la X Que flipas tío Vale Vamos a ver si me follo A este entrenador Que no me acuerdo Que llevaba Y tengo los Pokémon Principales Bastante debilitados Creo que voy a tener Que ir al principio A curarme Y luego ir directamente Ya que no tengo ningún Ningún entrenador Con el que combatir Y tal Es lo que voy a hacer Porque no me voy a regalar Que se me mueran ahora Como me quedé sin placa Buah Me quedan 15 todavía Menos mal Vale A ver si puedo salir rápido Sin más combates A ver Cuando los grabadores De Pokémon GO Hicieron el juego Lo hicieron perfecto Yo jugué En los primeros días De lanzamiento Y tal Y le faltaba mucho Le faltaba muchísimo No sé a la Ni con las actualizaciones Que habrán metido Como estará Porque lo jugué Igual un mes Y lo acabé abandonando Pero Pero dejaba mucho Que desear al principio Espero que lo hayan mejorado Con los parches siguientes A ver Habían hasta el equipo Rocket en las calles No En Pokémon GO No había team Rocket Al menos Cuando jugaba yo No sé si se lo habrán metido ahora Con navajas Ah vale Ya te entiendo Sí Sí que es verdad Que te Eso Los Bryants Que te roban al móvil ¿No? Sí, sí Ya sé por dónde vas cabrón Sí que había equipo Rocket Sí Sí que había Yo de hecho me acuerdo Que me gusta A mí como Me gusta mucho más salir De noche que de día Igual salía a las 4 de la mañana Con mi puto móvil Sin ninguna puta vergüenza A capturar Pokémon Y de esto que pasabas Con Al lado de gente Un poco sospechosa Y Te ibas guardando el móvil Y tal Porque Joder Yo también salía a las 4 de la mañana A jugar al Pokémon GO Un poco Un poco triste mi vida Pero bueno Es lo que hay supongo Voy a centrarme en ir rápido Porque al final veo que me quedo en la cueva 20 capítulos Seguro que ya me tiré un capítulo entero Sin Tyrex aquí Pero bueno Luego cuando lo resuelvo por capítulos Entenderíais a qué me refiero Me refiero a los ladrones Sí, sí, sí Ya Te lo he pillado en cuanto has dicho a los Bryants A ver si consigo salir de aquí Sin que se me debilite mucho el Bulbasaur Aunque a este paso Me van a subir los Pokémon Al 20 antes de salir de aquí Porque al Alvisus ya le tengo el 18 Y se me está olvidando Mirad las rocas estas Que tienen objetos clave Que no las recuerdo ahora mismo Y debería estar más atento Porque si por ejemplo Estas fuentecillas de agua En la edición original Tenían objetos Aquí parece que no Y sé que hay Varias piedras lunares Que no me las puedo dejar Pero todas estas rocas Deberías estar investigándolas Y no las estoy haciendo Esa roca de la derecha Por ejemplo Lo vais a ver Como tiene objetos Me voy a saltar al entrenador Un momento Lo sabía Un puto Eter Pues como esta Hay varias más Lo que no sé es dónde están Y tengo que Que no se me olvide Lo tengo que hacer esto Fuera de cámaras Tengo que ir a coger la valla Aunque la La segunda No mire dónde Dónde me dijo Tyrex Que estaba Pero tengo que ir a cogerlas Bueno Me ha metido Cinco gruñidos Mientras estaba dormido Espero que no me mate Ahora Que si no Vale Perfecto Prepárense Para los navajazos Pues aquí viene Otro del Team Rocket Así que Vamos a ver Si me lo follo rápido Un Zubat No me debería costar Aunque tenga 14 de vida Con el Cebolla Aparte Le saco 7 niveles Si De 2 a 3 me lo cargo Super Sonic Wow Esto es peligroso Voy a cambiar de Pokémon Porque no me fío Del Super Sonic De hecho Voy a atacar A Zubat Con mi propio Zubat Solo me saca los niveles Así que está bien Aparte me subirá el mío Así lo entre un poquito Mi AJR96 Vamos a darle Aparte creo que Al nivel 13 Me aprende Me aprende Mordisco Que me va a venir Bastante bien Buah La puta confusión Al final me va a matar Voy a aprovechar Que al cambiar de Pokémon Ya se me va la confusión Para cambiar al Cebolla Pero espero que no me meta Ahora un Critical Y me lo mate Si no estaría jodido Vale Me he quitado Todo de vida Solo con eso Está bien A ver cuál es el siguiente Un puto de cáncer Espero que no tenga Mordisco O alguna mierda De esas Porque si no Encima me ha bajado El ataque Voy a ver si Cuele el Somnífero No, un ataque Tipo planta Contra un veneno Va a costar Voy a tener que cambiar Al Mankey 100% Hostia No se puede cambiar No jodas Me lo va Voy a tener que tirar De pociones Porque si no Se puede cambiar Uff Espero que me queden Vale Me quedan 4 Menos mal Me puede palmar El Libisur Aquí en un momento Y unir a todos los políticos Lol Eso al menos en España Costaría más Tío En 30 minutos Voy al gym Si, yo debería Acabar antes de 30 minutos Pero Con lo malo que soy Igual Igual me va a costar Vale Vamos a ver Si me lo puedo Cargar Aunque sea con En 3 placas Que me lo cargo Antes de que me mate La repetición Vale Perfecto Vamos a ver Si puedo salir de aquí Coger el fósil Y pirarme Porque todavía Quedan combates Contra el entrenador Si eso voy a curar Y corta Y No Voy a intentar Voy a intentar Pasármelo Aunque Creo que he dejado El Libisur Hostia He dejado el Libisur De primeras con 7 de vida Me parece Que estás tardando mucho Ya tío Y te lo pasas Esto fuera de cámara Pues también podría ser Si de hecho De hecho eso lo puedo hacer En cualquier momento Así que podría cortar aquí Y pasármelo fuera de cámara Porque Si no Bueno Espérate Voy a Voy a seguir un poquito más Cebolla El 19 Al final lo he hecho al revés Pero bueno Creo que si me sale un Jedi O algo Le voy a meter Drenadora Voy a intentar curar Jo Perfecto Le voy a meter Drenadora Voy a intentar curarme Y Drenadora es más Somnífero Y así puedo aguantar Hasta el final Así no me hace falta Ir a curarme Y gano un poquito De tiempo Vale Justo Se despierta El hijo de puta Voy a matarle Full a drenadoras Así me curo Y yo creo que aguanto Hasta el final Que de 3 en 3 Va a ser largo Pero bueno Siempre puedo Hipear Buen plan este Buen plan este Menos mal que está El botón para Para pasar rápido Que si no Lo mal es que Solo me quedan Ahora dos placajes En cuanto tire este Eso va a ser jodido Con Con el Evisur Porque el resto de mis ataques En la cueva Van a quitar muy poco El látigo cepa No es especialmente efectivo Contra Por ejemplo Contra los zubats Y demás Contra los paras Así que voy a ir jodido Sin placajes De hecho Me voy a cargar Estos zubats Al látigo cepas Vale Justo ahora Creo que no me quedan Látigo cepas Para Ah vale Me quedan 4 Al final Subo al 20 Y todo Buah Esto con un Evisur Hiper fácil Este puto entrenador Si al final Si que subió al 20 Warro en España Que significa Depende Tiene varias acepciones La primera Que Que eres sucio O sea Que no te lavas O algo así Warro también Se puede refirir A un cerdo Que más Se puede utilizar En varios contextos Esa palabra Por ejemplo Los nazis Se lo llaman A O sea Los de extrema derecha Se lo llaman A los de extrema izquierda Y los de extrema izquierda Creo que llaman Cerdos A los de extrema derecha Algo así Tienen muchísimas Acepciones Como todo en español Vale A ver si Creo que ahí A la derecha Había un objeto Oculto Pero no lo recuerdo bien Voy a intentar A ver si Para esto Le tengo que tirar Placa Hedda No me ha salido Critical Y en una de estas Había Había ítem Oculto 100% Buah No me quedan Ataques ya Sé que no le voy a Dorm Oh pues si Le he dormido Como era tipo Tipo Bicho planta Me parece que era el Paras Digo Seguro que resiste esto A ver si las drenadoras Le afectan No No le afecta Vale Pues voy a intentar Dormirle Y me lo cargo Con el Zubat O algo Así le entro Un poquito También A ver si me aprendo Mordisco Ya me vendría De puta madre Buah Está a punto de morir A ver Tengo que cambiar Al Se me ha quedado Sin PP Es la puta cebolla Voy a tener que usar Al monkey Y al final Me van a subir Las dos al veinte Y me voy a pasar De la hostia Pero bueno El Tyrex me va a pillar En cero coma Y al final Aquí no había objeto Que putada Tengo que investigar Porque creo que Había una piedra lunar Oculta En alguna de estas Pero no sé exactamente En cual No sé No sé ni que he pillado No he podido Ni leer Vale Este tiene Suficientes PP Y suficientes Ataques Decentes Así que Creo que puedo Pasarme esto Bastante fácil Sin volver a curarme Mira Tenía que haber hecho Patada baja O golpe de karate Que era muy efectivo Contra este Contra el siguiente A ver Será un Zubat seguramente Sansu Voy a hacer un golpe de karate Por si acaso Buah Un toque justo Al final lo he dicho Capítulo entero Sin Tyrex De canteo Porque llevo Más de media hora Pero bueno Haré uno Muy largo En plan Super transición De la hostia Y luego nos juntamos Con él A este golpe de karate Me lo follo De un golpe Debería quedar De hecho Queda muy poco De cueva Según recuerdo Así que No queda mucho más Vale Justo Aquí voy a coger El fósil Domo Si no recuerdo mal Y esto ya es Prácticamente el final Golpe de karate Aquí muy efectivo Esos ataques rápidos Cuando estoy a poca vida Sé que luego Más adelante Me van a perniciar Y me van a matar Algunos Seguro que me voy a fiar O algo Y al Zubat Este me voy a cargar Algunos golpes de furia A ver si no falla Como siempre El ataque es algo Y fallo Es que siempre falla El puto golpe de furia Voy a hacer Dañazos normales Y a tomar por culo Uf Supersónico Hostia No me fío A dejarle otro turno Con el supersónico Porque se me puede morir Voy a tener que cambiar Lo que no sé Es a cual Porque tengo al Tengo al Al Ibisur Sin Sin pepes Y al Zubat Muy jodido Y todos los demás Están muy bajos Igual he perdido ya Voy a intentar a ver Si le afecta a entrenadores Aunque es tipo Veneno volador O sea que no le va a afectar Ni de coña Pero si no le afecta a esto No puedo hacer otra cosa Y si no Dormirle Y cambiar de Pokémon Pero Uf Vale El entrenador es de la afecta Y ahora no tengo ni que atacar Puedo simplemente cambiar de Pokémon Y empezar a tanquear Pero Para que no se pegue a sí mismo Pero Voy a meterle un látigo cepa Para agilizar A ver si no se pega a sí mismo Vale Perfecto Si me van a estar metiendo críticos El hijo de puta Que me va a matar al final Vale Dormido Perfecto Este está muerto ya Solo tengo que perder el tiempo Ahí con las entrenadoras Vale Ahora No puedo utilizar objetos Fuera de combate Y estoy en una situación muy jodida Porque el Mankey no tiene vida El Libisur no tiene PPs Y el Zubat no tiene vida Los demás no tienen nivel Voy a intentar tirar con el Zubat Y intentar utilizar alguna poción O algo Pero Está jodido Bien Aquí está la piedra lunar oculta Que recordaba yo No sé si me habré dejado Algún objeto más Pero la piedra lunar esta Menos mal que la recordaba Vale Al Zubat Y intentaré A ver si me puedo cargar a todo esto Si te doy un golpe Porque me quedan nueve vidas ya Debería haber utilizado una poción O algo La voy a utilizar ahora A ver Puta madre Que perece ir al gym Buah Ya ves Yo ahora por la tarde Así De tranqui Yo iré a Buah Es que Buah Encima me paralizan Estoy jodido Ah bueno Pero en combate Si que puedo utilizar Antiparalizaciones Así que Voy a Voy a gastar la que tengo Buah La gas Que me paraliza otra vez Esto es una Joder Que hijo de puta Vale Pues golpes furia Paralizado Justo Cago en la puta Al final me mata Fua A cinco de vida Vale Pues tal y como estoy No puedo pasarme la zona Así que Y tampoco me da Para Para volver y curarme Así que voy a tener que sacrificar Pokémon Para seguir de aquí O tirar de drenadoras Todo lo que queda Uff Es que en niebla Si me da Porque tengo Pocos pp Ya de drenadora También Espero que No quede mucho Para salir de aquí Porque Estoy muy jodido Bueno Encima Al grimer No se si le va Si le va a afectar Esto Tengo Tengo seis pp Vale Ahora se lo tengo que hacer Tiempo El destructor No me quita mucho Creo que puedo aguantar Así hasta que Salga de De la Hostia Va a ser muchos turnos Tengo que aguantar Con la drenadora Hasta que salga Y tirando Yo que se Soníferos o algo Y si no Luego voy a tener Que hacer combate Con el Con el ebysaur Aunque eso se quita Vida a sí mismo Va a ser una putada De hecho Debería haber aprovechado Para cambiar de pokemon Y no gastar pp ¿A qué hora te vas a dormir? Ahora me estoy durmiendo Pronto Tengo horario De trabajo Ahora explotado Me estoy acostando A las 12 de la noche Y levantándome A las 3 o 4 de la mañana Durmo 3 o 4 horas Y me duro Despierto como la mierda Pero bueno Vamos a utilizar A Alex Que creo que no te voy a utilizar En toda la partida Porque los pidgeys No me suelen gustar Pero No voy a utilizar Lo malo es que el vaginón No tiene ataques ahora Tiene salpicadura solo Además O sea No sé si lo sabes Alex Porque por lo visto No ha jugado a pokemon Pero El onvagical solo tiene un ataque Que se llama salpicadura Y justo le llamas el vaginón Como diciendo Hace squirt En fin Has tenido toda la potra ahí Vale Vamos a utilizar a Alex Por primera y última vez Y justo el grime se despierta Me va a matar Madre Pues Alex se ha muerto No sé si está Tyrex por ahí Para verlo Pero he vuelto a matar Otro Tyrex O sea Otro Alex Grootman Me cago en la puta Al siguiente pokemon Le pondré tu nombre O algo Vale Llevamos Tyrex 5 Yo 2 Que puta Que se me haya muerto Alex Vale Si que está la Tyrex Por aquí Pues nada Alex a la mierda Y ahora Como lo hago Para pasarme esto Se me va a morir El Caterpie También De hecho Se me van a morir Todos El genocidio De Pidgeys Otro más al lista Se me van a morir Todos mis pokemon Tío No tengo forma De salir de aquí Ni de volver a currarme Caterpie envenenado Otro muerto Y haciendo críticos Encima este Caterpie Me cae bien Joder Y se va a morir Aunque puedo utilizar Un antídoto Y matarle con Ah no Vale Porque le queda Otro pokemon El siguiente Automata Automáticamente Se va a morir Encima el Caterpie Subiéndome De nivel Tienes una cuerda De huida Oh Muy buena Tyrex Lo malo es que luego Tengo que repetir Todo esto fuera de cámaras Y voy a subir Al 25 por lo menos Y no me puedo pasar De nivel Para si quiero combatir Contra Misty Bueno También podría subir Al Zobat Vale Pues Después de este combate Utilizaré cuerda huida Me pasaré Después de coger El fósil Y demás Me pasaré Toda la cueva Fuera de cámaras Y para el siguiente Capítulo Estaré a la par Que Tyrex Pero Habiendo Consumido Mucho más tiempo Voy a ver Primero a ver Si sobrevivo A este combate Que Lo dudo muchísimo Es que no No quiero que me muera El Caterpie Pero lo tengo que usar Para tanquear Y curar O al Monkey O al Si te das Para antes Sin combater Contra Pokémon Salvajes Llegas aquí Y si Sin la cuerda huida Es que no No quiero que me muera El Caterpie Tío Y tengo que tirarle Una poción O sea Tiene que tanquear Un golpe ahora Porque tengo que tirarle Una poción Al Monkey Y un Un golpe No me lo aguanta Y si Aunque me lo aguante Luego con el veneno Se moriría Y encima El Monkey Está Paralizado O sea Usando la cuerda huida Ah Vale Si Entonces voy a usar La cuerda huida 100% A ver si Aguanta 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 Enemigo Usó Placaje Que hijo de puta Aguanta 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 Vale Aguanto Lo que no sé Si va a aguantar 7 pasos Vale A ver si A ver si El Monkey Con 25 de vida Puede Puede Con el cofin Supongo que con un golpe Calate Se lo carga De canteo Pero Encima el cofin Es más rápido Claro Por la parálisis Uff Tengo que hacerle otra Polución Debería no afectarme Porque estoy paralizado Ostias Claro No me afecta el veneno Pero si me afecta El daño del ataque Uff Pues Voy a tener que pasarme Fuera de cámaras Así que Me parece que Para cuando volváis a ver El streaming Voy a tener un Zubat Muy subido de nivel Porque Si juego con Con el Monkey O con el Ibisur Me van a subir Más del 21 Y no podría usarlos En el combate Contra Misty Así que vais a ver Un Zubat Muy subido de nivel Para el siguiente Le queda otro Pokémon En serio Joder Estoy muerto A ver Coffin Es tipo veneno Si Es tipo veneno Y encima Un puto Voltor Tengo que tirarme Una poción Pero Joder Estoy muy jodido Solo me queda Una poción encima Buah Igual no salgo viva De aquí Igual me mueren todos Si Pude usar A la cebolla Pero es que No le quedan PP's De nada De hecho Espera Creo que Aun usando combate Me sale rentable Voy a intentar Algo Medio arriesgado Porque Si me utiliza Ataques eléctricos Se los absorbo Porque soy tipo Planta Si me hace Placajes Bueno Tengo 54 de vida Y puedo usar Combate Para Que me quita Vida a mi mismo Pero Tengo mucha vida No sé Puede salir bien Vale Carga He ganado tiempo Entonces Porque la carga Esta no me va a hacer Nada Aunque No sé que hace Ese ataque Porque Ya os he dicho Que es nuevo Para mi Y tal Vale Todavía tenía Drenadoras Esto Esto es interesante Vale Vale Si todavía tengo Drenadoras Puedo hacer tiempo Con los PP Que me queden Me quedan dos PP Si Y luego hacer combates Mientras me curo Con drenadoras Vale Vale He dado con la estrategia Perfecta Para esta situación Porque de hecho El con los placajes No me quita más De lo que yo me curo Con las drenadoras Así que ahora Usando combate Me lo puedo cargar fácil De un solo combate Hostia Yo creía que iba a tardar más Vale He conseguido salir de esta Joder Ya tengo que coger Y ahora tengo que coger El fossil domo Utilizar cuerda Huida Y pasarme esto Fuera de cámara Porque Oh Se me había olvidado Que me va a evolucionar El Caterpie a Metapod Así que lo voy a dejar entero Segunda evolución Ya que estoy Ya que estoy igual Me subo un Butterfree De hecho El Butterfree Para esta zona Va bastante bien Contra los Zubats Y demás Lo malo es que Se me olvidó Ponerle mote A este A este Caterpie Pero bueno Vale Uno para cada uno Y a mi me toca El fossil domo No Ahí Este es Vale Y ahora Que no se me olvide Que tengo el Caterpie Envenenado Así que Tengo que utilizar rápido La cuerda de huida Y contar los pasos Para que no se me muera A ver Cuerda de huida Lo malo es que No la voy a tener Para más adelante Sé que me va a hacer falta Y no las puedo comprar Tampoco Pero bueno Está bien usada Porque si no Se me muere el Caterpie Vamos a ver Tiene el Caterpie 10 de vida El Metapod Digo yo Que me llega de sobra Dos Vale Con tres Perfecto Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Para el siguiente streaming Estaré seguramente En Ciudad Celeste ya O sea Más que en Ciudad Celeste A la salida de la cueva Y de momento En ese stream Lo dejamos así Manquial 19 Y Visura al 20 Y Zubat al 10 Seguramente Para el principio Del siguiente streaming Pondría los Pokémon Otra vez Porque habrán subido Bastante El Monkey Y el Libisur Pero seguramente El Zubat Y el Metapod Bastante O el Vaginón También Voy a subir el Vaginón Yo creo un poco Así que nada chavales Me voy despidiendo por aquí Espero que os haya molado Los resubiré En forma de unos No sé cuántas horas han sido Me parece que dos Así que unos cuatro capítulos Y nos vemos en el siguiente stream Hasta luego Adiós Pero ahora es cuando Me tiro media hora Para Meterme a Streamlabs OBS Y chapar Vamos a ver Ahora sí ya Saludos Adiós ¡Suscríbete!